¡Chorrera! Bueno, no creo que sea el año de Fiestas Patrias porque todavía esta gente sigue marchando hasta en Navidad ¡Vamos adelante, Tito! Nos encontramos aquí en Chorrera para disfrutar los desfiles del 28 de noviembre y vamos a ver todo lo que va a pasar aquí desde Chorrera ¡Ey, mire, nos encontramos! Una de las curiosidades aquí en los desfiles del 28, papá es que aquí es Sancocho con Arroz de Guandú en Panamá hay con arroz blanco yo nunca me comí un Sancocho con arroz de Guandú vamos a preguntarle a la señora para ver qué es esto señora, ¿cuál es la diferencia? uno come un Sancocho con arroz con Guandú el Guandú se le llama Pinchuncho se revuelve, se fríe y se hace el arrocito bien sabroso con coco ¿y con coco también? con coco acá está la gente Chani, ahí está, papá haciéndose el corte, parece que se remata un par de chichis lindas el 28 de noviembre, ¿no? el 28 de noviembre aquí atendiendo una vez para salir bien pretty, tú sabes, ¿no? dos tanda aquí te mata como Pichuel, tú eres como cantante, ¿ah? sí, 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 claro que sí, tengo un tema nuevecito vamos para encima ¡Nos sabías! le dice así, sí, sí la guia le dice vamos para encima una parrota se imagina chotea toda la frenzita mueve ese dinosaurio con el bajo en la bocina ahí ya está listo y usted tire la suya uno, dos, tres así cantante no eso es para la gente, se están haciendo los K claro que sí, tu sabes esta barbería es pura artita es pura amanecero, así que el del acá baby te lo hizo Kalo así que estamos aquí y vos el 28 de noviembre chorrera la caca era lo más we're en八 y tres diversión, tu sabes que lo que es te lo hizo Kalo Este man se encargó de que su parte saliera Me dice, la caca era lo mejor, eso va a salir ¿Cómo está la venta a comparar al año pasado? Está dura, flaco Pero si está empezando el desfile, lo voy a estar dura Tú te das cuenta, ya cuando todo el mundo vendeó vio Tú te das cuenta que si la costa va a estar buena, va a estar dura Va a estar dura, flaco Desde que está este gobierno, está en ataje Roca, roca, flaco ¿Quién de las farándulas tú invitarías a parquear a tu casa? A Varela, flaco ¿Para qué los invito a parquear? Porque es el único que está a floja así cuando está en Happy En la floja, en la floja Yo creo que para todos los vendedores la vaina no está tan dura Porque este man tiene plata, loco Mira, en los dientes Compa, este man sí tiene plata No diga, diga, diga Diga que él está pasando la vaina dura Si él te mantiene hasta ahora Venga acá, papa ¿No te da miedo que te saquen los dientes y te roben? No, no, no ¿Qué sopa? ¿Cómo está la venta de los paraguas? ¿Está bueno o está mala? Estamos esperando que ustedes nos compren algo Pero veo que tiene variación de paraguas Tiene paraguas para hombres, paraguas para mujeres Y paraguas para gays Este es el de los choristas ¿Eso para los chorizos del hombre es tan bueno o tan malo? No sé, pregunto de la señora Pero dale publicidad a la misma ¿Están buenos los chorizos tan buenos? ¿Te parecen buenos los chorizos? Sí, ¿cuánto me vas a comprar? ¿Está la esposa? Yo soy chorizo Yo soy la esposa ¿Usted ya se ha comido un chorizo del señor? Nunca Nadie se quiere comer chorizo ¿Qué es lo que es, loco? Cool, hermano, tú sabes Estamos pretty en la frente Disfrutando de los desfiles, tú sabes, hermano Los desfiles del 3 de noviembre son los mejores El 28, papi Ah, 28, yo a veces me equivoco Ay, qué bruto, fue un calicero ¿Tú tienes cara de chacal? No, 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 nada de eso No, no, no Aguanta, alto, alto, chichilinda Dios mío Oh, ese problema es tuyo, ¿sabes? Oh, Panamá Ella es como de Colón Oye, mira la morena atrás Dios mío, está bien, está bien Seguimos acá Hermano, qué clase de jodos Tú vende ahí Y baila y todo Ajo Arriba 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 Ahí estamos Y dos, y dos Uno, uno Ahí conseguimos una venta Ahí está Eso es, ahora sí aplauso, aplauso, aplauso Eso Eso Mira, mira, escucha, escucha Vete para ese lado de allá Y yo llego como que no te conozco Me tengo bastante música Ey, tú canta otra Y yo consigo que venda Échate para allá ¿Para allá? Allá, dale Guadamá Aplauso, 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 aplauso A ver Ella, ¿cómo tú vende eso? Un dolita Un dolita, un dolita Bien, que le compre un dolita Ahí, un dolita Un dolita Mira, ahí más, eso es Aquí está el dólar, ve Ay, ay, ay Aplauso, aplauso Por lo menos denle el aplauso Esta es gratis para mí ¿Y la otra? No, no, no Ya, ya, ya Ya, mis hijos cumplían más al vacío Señores, Tito desde la Chorrera Y ahora sí, Tito Está en la Chorrera Bueno, miñete Seguimos aquí en los desfiles de Chorrera Para hacer la pregunta Si tú tienes que invitar A alguien de la farándula A que parqueara contigo en tu casa ¿A quién te invitaría? A Bugamá, a Bugamá ¿A Bugamá? Sí ¿Para qué quieres parquear con Bugamá? Un chichelmantacú, loco Hombre, una guía al mejor, ¿no? O Betina Oye, Betina A Genianense ¿Cómo se inventó el que es Bugamá? Bueno, a su compañero ¿Cómo es? A Chucho, a Chucho A Chucho Al que está preso, Martinelli A Martinelli Claro, ese es el man A Franky Robinson A Varela A Varela ¿Por qué a Varela? ¿Ah? Porque te lo dijo él Venga acá, vea acá, vea acá Venga acá, vea acá Venga hermano de hablar Ayer, vea acá, loco ¿Para qué tú invitarías a Varela A tu casa parquía? ¿Para qué? Para que él vea lo que pasamos Los pobres Él dice que todo está bien Y nada, está bien ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? Muy bien Está con la esposa aquí ¿Y usted es la esposa de él? Sí Un besito, un besito Para ver si son esposos ¿Verdad? A ver No, no, no Los esposos no se dan besitos En el cachete Son vecinos Un besito Dele un besito A ver Uno, dos, tres ¡Eso! ¡Que viva el amor! Eso Pero porque se limpia ¿No es el esposo? Sí, el esposo ¿Y porque ella se limpia? Bueno Ya para que se parase Ya después de tantos años Ya El último besito Uno, dos, tres ¡Eso! Eso es amor Eso es amor Tú sabes cuántos años deben tener ellos Ellos deben tener bastantes años ¿Ustedes cuándo lo tienen? Porque no tiene novia ¿Por qué le pega al otro? Porque no tiene novia ¿Y por eso le pega? Sí Cuando pega el a este también Luisito, ven acá Él tampoco tiene novia A ver, pégala él Él tampoco tiene novia Si es para pegarle Porque no tiene novia Hay que pegarle Creo que a la mitad de Panamá Usted no tiene novia No Una pregunta para ti ¿Quién de las farándulas Invitarías a Parquee a tu casa? Franklin Robinson ¿A Franklin Robinson? ¿Por qué? Porque tiene una Una personalidad destacable Que cae bien ¿Tú crees que te identificas Bastante con él? Sí, demasiado ¿En qué te identificas con él? Voy a decir Díguelo En los patos A ver, un caminado para ver No, hey Bueno, primero lo hago yo Y después tú ¿Sabes quién lo hace mejor? Ok, échate un poquito más atrás Va, va mi caminado Aguanta, viene el otro Viene mi retador Dale, dale, dale Va Uno, dos, tres Dale tu caminado Yo le gano ¿Qué pasó, loco? ¿Qué es lo que más te gusta? El agua, la soda El ceviche El chorizo ¿Desde cuándo no comes chorizo? La verdad ¿Desde cuándo no te metes un buen chorizo? Yo me lo meto siempre ¿Siempre te lo metes? Siempre me lo meto ¿Cuándo fue la última vez que te metiste un chorizo? No, no hace mucho ¿Hace cuánto? No hace mucho ¿Cuándo? 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 ¿Hace cuánto? Ya le voy a decir que no hace mucho Yo le puedo decir que la noche que ayer pasó No hace mucho No hace mucho No hace mucho No hace mucho Oye, oye, mira eso Eso es hilo dental Porque mira, allá se mueven Flak, flak, flak Eso es cuando usan hilo Santo padre Pan de rojo la chequeó Ahí ya ¿Quién de las farándulas invitarías a tu casa a parquear un día? A Edi Basque A Sandra Sanlova A Yaki Humán A Yaki Humán, ¿pa' qué? Estamos hablando de quién invitarías a parquear en tu casa No exactamente en el cuarto, hermano Ajá, ¿a por qué? A Sandra Con Yaki Humán Vamos a charlata Es lo mejor que hay Eso Las ratas no van para ningún lado ¿Quién de los pegados políticos usted invitaría a parquear un día a su casa? A Lomana ¿Y de las farándulas panameñas a quién invitaría a parquear? Delito Vargas, Alfredo Escudero ¿Ha jugado una partida de dominó? Todos pueden estar en la mesa, pero además son cuatro ¿A quién me invitaría? Todos Porque tenemos que gobernar con todos los panameños Así que yo me quiero sentar con pulanos de tal Yo me voy a parquear con tu jefe Siria Miranda ¿Con Siria? ¿Por qué con Siria? Me gusta Siria Pero Siria es de Telemetro también No, ahí estoy clarito ¿Tú no ves el mismo canal? Ahí estoy clarito, ya es de Canal 2 Si es para que traiga guaro, al Tortugón ¿Al Tortugón? Ajá, al Tortugón ¿Y que traiga guaro y se vaya? No, pero si es para divertirnos, Martinelli Pero está en guacao, hermanito Está en guacao Sí, loco, ey, sácalo Ey, Varela, tú sabes loco, sácalo No, no le digas a Varela que lo saque Eso se escuchó como gay Así que Varela saca lo que va a hacer Ay, que te lo saca a ti No, 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 no Ey, pero acá hay bastante chichilinda, ve Ey, pero si ella no quiere salir en la televisión Ella es puro cuento No, pero que ella es de Colón Y vino aquí a buscar un bollo preña Ella es una floja, lo que es Yo la voy a dejar por ahí Ella es puro tirín, tirín Oye, saludos a Yarixa Olmedo Estuvo en el cumpleaños Felicidades, Yarix Y ahora lo que viene Oye, oye, oye Viene ahora lo que realmente quieren decir las secretarias Este está listo Pero lamentablemente hubo un error en contabilidad Y tuvieron que tirarlo para atrás Venga la otra semana para ver si está Disculpe, señorita ¿Usted cómo se llama? Yanela Mire, Yanela Primero me dijeron que los cinco Después que los veinte Ahora que me van a decir a mí Los treinta y dos Ese día no existen Me tienen en ese carrito O sea, que yo nunca voy a forrar mi cheque Cálmese, cálmese, señor Venga o venga Mañana, no, llame mañana Para ver si está listo Y lo que realmente quiere decir O sea, que yo no voy a forrar mi plata nunca, pues Hasta fuera de norte Háblate bien claro No hay plata No hay El cliente pagó Pero adivina qué La empresa le debe a todo el mundo Y tú no eres tan importante Como para que te paguen así primero Primero le van a pagar a los otros Imagínate que ni vos de Navidad nos han dado a nosotros Así que hazme el favor Y date la vuelta como en tres meses Para ver si es que te dan algo Así que dale de aquí por favor Que se me está subiendo la presión Se me está subiendo la presión a la garganta Oye compañera Chorrera Town Papá Bueno miren si la cacara Nos encontramos en los desfiles de Chorrera Papá Y vamos a ir toda la demencia Vamos a hacer preguntas Y toda la atorrancia que va a pasar aquí En los desfiles del 28 de noviembre Ey, qué pasó loco El abuelo se quedó en la casa No quería salir El abuelo no sé por qué Quiero ver la chichilinda Quiero ver la chichilinda El abuelo que estaba malo de la rodilla Y la abuela tú sabes que no lo deja tampoco Eso que es Guacho de marico Guacho y está vendiendo No están vendiendo guacho Si quieres te vende Yo quiero uno ¿Cuánto vale? Te voy a mandar uno Guacho de marico Mi amor prepárate ahora que llego a la casa Se va a formar una demencia Ojo que te prepara Esma llama a la vecina Para que te ayude Y llama a tu mamá también Pero para que nos grabe Porque tu mamá no Aquí tenemos una candida Candidata venga acá Yo me siento aquí como un reinado Como espera carnaval Ahí están tantas Las candidatas son puras mujeres ¿A qué como? ¡Oh! Tengo una lotería La plaza Víctor Julio Víctor Oye enfócame allá El lobo allá De la lotería nacional Oye tenemos otra cantidad Eso ¿Por qué debemos votar por usted? Diga Por muchas razones Porque yo soy el verdadero cambio Conozco las necesidades de mi distrito Bueno feliz de que estén aquí Compartiendo con nosotros Aquí en la chorrera No les puedo dar Todos los datos Porque hay un tribunal electoral Usted vio las primarias De Chucho Eso es Chucho Ay Chucho ¿Por qué te me fuiste para allá? Mala elección Chucho Chucho cogió una decisión Que tristemente No fue la buena Pero Chucho es una excelente persona Tenía que quedarse acá Era por eso que no salió Debe ser por eso Te quemaste Pero para la próxima Chucho Elige mejor ¿Tú no eres candidato? No Juan Luis de aquí De ellos Los manzanillos Esos que están alrededor Ahora están poniendo Seguridad en los techos Ok ya la vigilancia Tiene que ser Aérea Y tiene que ser terrestre Bonitas eso Y tu abanico ¿Qué pasó con tu abanico? Se me quedó en la casa Oye pero si tú no estás usando El abanico Prestáselo Para que se eche un poquito de fresco Se pone Yo te lo presto Ahora más adelante Se lo da Para que se eche fresco Tú no eres que canta Tú no eres que canta Yo no sé que canto ¿Qué chandito? Todo el mundo me dice Que parezco hermano De un comercial De una telefonía Y no sé cuál es ¿Cómo eres tú? No soy yo Una chica para bailar típico Loco Una Tú se vas a bailar típico Venga 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 Vamos a bailar típico Venga Venga usted Claro Pero si le decimos que bailen Eso sí Ahí estuvieran como aquí Se bailando Este reggaeton Yo voy a ayudar Que vendan estos chorizos ¿Cuántos chorizos vamos a vender? ¿Cómo está la venta tía? ¿Está suave o está en movimiento? Está más o menos No está muy bien ¿Qué digamos? ¿Qué necesitamos vender ahorita? Para yo ayudarte a vender algo El pollo asado El chorizo ¿Qué necesita aquí? Un chorizo Un chorizo Un chorizo ¿Cuánto vale el chorizo mi amor? Un dólar Un dólar Ven acá Con bastante salsa amigo Un chorizo con bastante salsa Aquí tenemos primero Ahí está Chorizo aquí Caliente Se lo caliento Es así Es media Media servilleta Suave amigo Suave Miren esto Le voy a poner micrófono Y no va a parar Reírse como en un minuto Empieza No va a parar Demó no va a parar No va a parar ¡Oh, no va a parar! ¡Hstsk! 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 T-Ssk! y todavía no le he hecho la pregunta invita a la gente que no ha venido a ver los desfiles de hoy vaya eric vélez viene tito en la gran chorera nos encontramos aquí en chorera para disfrutar los desfiles del 28 de noviembre vamos a ver todo lo que va a pasar aquí desde chorera desde allá arriba yo veo el desfile completo yo no tengo que estar y que buscando silla ahora me voy a sentar porque ya no lo man en la cacara y me van a vacilar ella estaba en su mejor posición tú crees que la mejor posición es estar parado acostado porque es mejor acostado se siente mejor dios mío así si da gana de comprar soda y agua dios mío oye como uno no va a comprar soda y agua aquí aquí es de la farándula invitaría a parquea contigo en tu casa yo a todos mis amigos todo lo de la farándula 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 porque no entonces si puede ir para su casa esto me huele como a demencia amigos míos si que pueden ir en serio o sea es mejor en grupo que solo en grupo que solo igual las casadas también salen con amigos claro porque no ella dice que no legal 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 pero no es malo salir con amigos como que no no más sales con tu esposa claro que no ay que aburrida ella tú si sales con amigos yo si salgo con mis amigos mucho gusto amigas esto tiene su guía y pie ellos cerraron ellos no están vendiendo nada ellos no están vendiendo nada ella tiene su parque vendiendo ella es buena acá tenemos la flota acá tenemos la flota a donde a donde a donde oye oye hay otro parking acá ya voy contigo suave ella no es la patrona porque no está aquí en el parche la patrona soy yo esto es la patrona y yo la quemada soy yo quien es la patrona esto seré tú soy yo y que dice el público aplausos para la patrona número uno la patrona número dos esto está dividido esto es como PRD y anulfismo miren aquí esta chichillita que está aquí oye dios mío tres partes en la silla tres partes en la silla y con ustedes la reina que caía arriba de chorrera papapapapa papapapa papapapa ay 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 Dios mío y la vueltita la vueltita pero todo es tuyo aguanta esto de quién es esto también tenemos un soltero luisito ve acá luisito aquí ve ya ya sé que va a ir mira ese soltero de amarillo visitó ve acá el luisito te están llamando y la muchacha te está llamando ven acá es que están nerviosos están buscando novia no no te estamos mujeres yo conozco este lugar como el país de las mujeres un besito no probar un besito bueno si de verdad el muchacho me le vas a dar un piquito no me lo vas a hacer y decimos eso te gustó pero no te lo dio bien bien quieres otro estoy preguntando pero déjame conocer a muchachos no quiere conocer lo que desde la mano que está aquí venimos venimos ahora venimos ahora yo estoy aquí no la gente yo no sé por qué quiero no quiero comprar bandera yo lo estoy vendiendo yo estoy por un barboa el último día 28 de noviembre ahora este hombre me dice que yo estoy tomando yo soy cristiano y hay que hablar a buscar a dios hay que buscar de dios y ellos no buscan de dios ellos no me pueden probar a mí que yo estoy tomando yo quiero le enseño mi carnet yo no sé por qué el diablo toca el corazón de todos ellos aquí vienen celebran fiestas cumpleaños bautista y todo eso como me dicen mis pastores de la iglesia que toda la gente anda con el diablo encima no es cuando dios yo estoy tomando el primo y ese no le creo nada que pasó amigo que pasó él me está ofendiendo no creo no creo que vaya a ofenderlos de repente lo malinterpretaste verdad nadie le ha dicho al señor que está borracho la pregunta es una pregunta algún día usted bebió y usted me dijo que no y yo le dije nadie se acuerda cuando estaba esa cristiana mira pero esto que tiene que ver seguro de la mano el señor no ha pasado nada eso es importante somos panameños vamos a vender esas banderas y vamos a sacar adelante para que para que compre comida la comida exactamente y tú sabes no aquí tuve cubriendo aquí con tvn report gracias chitre viendo la cara y 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 ¡Suscríbete al canal!